No voy a vivir sin ti, en tu cielo corazón Todas las noches te rindo, me la pasión en pena, mi amor Estoy pensando y por ti sufriendo Todos los pedacitos de mi vida yo te los suplico Y por Dios, la ley de dicha toma mi corazón Que vacío hay en mi alma, que amargura mi existir Siento que me haces suelta, yo no sé sin ti vivir Todas las noches te rindo, me la pasión en pena, mi amor Estoy pensando y por ti sufriendo Todos los pedacitos de mi vida yo te los suplico Y por Dios, la ley de dicha toma mi corazón ¡Baila!